Quédate aquí No te puedo decir Y es que no comprendo mi vida Si no estás a mi lado Amor yo no sé Fue un gran error dudar de ti sin pensar Y aquí estoy, cariño lo siento Te pido por favor olvidarlo Sin duda debemos intentar No puedes terminar Si este sueño Vida no puede acabar Si volvemos a empezar Solo dime si he llegado el tiempo Mi vida sin ti Un sitio lleno de oscuridad Inquietud, ansiedad y desesperación Sin rumbo, sin un camino Pero llegaste tú Iluminándome Por favor, no apagues mi mundo Te necesito a mi lado Sin duda debemos intentar No puedes terminar Si este sueño Vida no puede acabar Si volvemos a empezar Solo dime si he llegado el tiempo Sin duda debemos intentar No puedes terminar Si este sueño Vida no puede acabar Si volvemos a empezar Solo dime si he llegado el tiempo Queda temblado Te vemos sin lado Ya queda temblado Podemos lograr Queda temblado Te vemos sin lado Ya queda temblado Podemos lograr Sin duda Debemos intentar No puedes terminar Así es mi sueño Vida no puede acabar Si volvemos a empezar Solo dime si he llegado el tiempo Sin duda Debemos intentar No puedes terminar Así es mi sueño Vida no puede acabar Si volvemos a empezar Solo dime si he llegado el tiempo Sin duda Debemos intentar No puedes terminar Así es mi sueño Vida no puede acabar Si volvemos a empezar Solo dime si he llegado el tiempo Adiós ! Si volvemos a empezar Gracias por ver el video